Alguaciles de al menos 15 condados aseguran que no acatarán medida de uso obligatorio de mascarillas. South Charlotte Chevrolet, donde comprar tu vehículo es fácil. Presenta. En Carolina del Norte, los alguaciles de al menos 15 condados no acatarán la medida del gobernador Roy Cooper sobre el uso obligatorio de mascarillas. Algunos alguaciles calificaron la orden como inaplicable, mientras que otros aseguran que el mandato es inconstitucional. Según el reporte de medios locales, los alguaciles de Craven, Beaufort, Pitt, Washington, Samson, Bladen, Columbus, Catawá, Gaston, Burke, Ardell, Halifax, Union, Stanley, Elements y otros condados han hecho declaraciones aclarando sus posiciones sobre la aplicación de la ley. Recientemente, el sheriff del condado de Courterite, Asa Buck, se unió al grupo de alguaciles de Carolina del Norte que dicen que no harán cumplir la orden ejecutiva del gobernador Roy Cooper que exige que se cubran la cara en público. En un comunicado, el sheriff del condado Catawá, Don Brown, aseguró que la orden no es ejecutable y tampoco conlleva consecuencias penales para los comerciantes. El gobernador Cooper anunció el nuevo mandato estatal el miércoles, cuando extendió la fase 2 del plan de reapertura de Carolina del Norte por tres semanas. La orden ejecutiva 147 entró en vigencia a las 5 de la tarde de este viernes. South Charlotte Chevrolet, donde comprar tu vehículo es fácil. Presentó La orden ejecutiva 147 entró en vigencia a las 5 de la tarde de este viernes.